Muy buenos días, bienvenidos a Hechos Primera Línea, son las 5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Feliz viernes, por fin, sobrevivimos a la semana. Qué semana, Ed, tan fuerte, tan potente. Hay mucho para platicar con nosotros, recuerde que estamos en transmisión, también continuo en redes sociales, estamos en todas partes y estas son las 5 para comenzar. En ese lugar, con ese tipo de relajaciones, cuéntenos en redes sociales si le gusta o no el yoga y si lo practican. Vamos a pausa, ahí estamos, en Facebook, en YouTube, para que se conecte con nosotros. Buenos días, alegrías. ¿Cómo? Sí, en el intro, ahí va, en el intro, sí, sí, sí. Buenos días, redes sociales, ¿cómo andan? Buen día, buen día, ya aquí chocolatito en mano. Café doble hoy, amerita bien. Oigan, ¿qué pasó? Bueno, ¿hay o no aliens en Tamaulipas? ¿Hay o no qué? Aliens, extraterrestres. Híjole, ayer sí veía eso en redes sociales. Pues, bueno, se ha dicho que puede existir. Bueno, sí, ahí en muchas partes. En 1996 pegó el huracán Inés y sí, afectó muchísimo a las regiones. O se degradan antes o llegan ya como tormenta tropical o se desvían. Total que no pegan desde el 96 en Tamaulipas. Entonces, han habido videos, ¿sabes? Cooperando para que no haya afectaciones. Entonces, gracias, no estamos solos. Esa es la creencia de los habitantes de Tamaulipas. Pero sí me pareció muy curiosa la historia. ¿Tú crees que pudiera ser, o sea, una vía? O sea, una posibilidad. No, la verdad es que no. Es más, digamos, en el universo. Ayer salió un video de alguien, sí, que mostraba hacia dónde estaban las nubes. Y estaba, se veía como en forma de platea. Pero bueno, en esta era todos se pueden. Restres conviven con ellos y los protegen de los desastres naturales. Yo no descartaría como que tanto esas ideas. Y es que ahorita estaba recordando hace un par de días. Tuvimos entrevista con una científica que es guarnero. O sea, ella es mexicana, es migrante, se fue a los Estados Unidos. Hoy por hoy trabaja en la NASA. Y yo le tenía que hacer una pregunta, Nina. O sea, yo no me podía quedar con las ganas de preguntarle y decirle, a ver, yo sé que es muy científica la cosa, ¿no? Y con sus términos y todo, pero la gente tiene muchas dudas. ¿Hay o no hay vida en otros planetas? Pero no está comprobado. O sea, no está comprobado. A veces me daba términos muy racionables. Por ejemplo, me decía, a ver, vida sí hay. O sea, efectivamente vida hay en otros planetas. Porque, a ver, entendamos que vida, hablemos desde los microorganismos, el agua, cierto tipo de plantas. Y yo le decía, pero a ver, vida extraterrestre, ¿no? Y entonces me decía, se está investigando. O sea, por hoy la NASA está haciendo investigaciones desde hace años. Pero el punto es que yo no me quería quedar con las ganas, ¿no? De esta científica decirle, oye, la gente, y me incluyo, durante algún tiempo pensábamos mucho estas cosas. Y la seguimos pensando, ¿no estamos solos? Y era la pregunta, ¿no estamos solos? Y ella me decía, creo que no estamos solos. O sea, sí hay. Y probablemente no es como nosotros lo pensamos. O como estas imágenes de los marcianos o de los extraterrestres, como lo han pintado incluso en las caricaturas. Dice, puede ser de cualquier tipo de morfología. Pero es muy interesante. A mí ella me llama mucho la atención y decía, wow. Sí, la verdad es que yo cuando más dudo es cuando veo esas construcciones y dices, si no había nada, no había tecnología, no había herramientas. Construir eso así, como las pirámides. Pero bueno, tardaron también años y años y años y años construyéndolas. Entonces, vaya, no lo sé. Yo también creo que no estamos solos. Tampoco he visto uno. También. Pero hay miles y miles de testimonios de gente que ve cosas extrañas. De entrada al área 53 allá en Nevada, en los Estados Unidos, que sigue siendo un misterio. Y cuando se revelan archivos clasificados del Pentágono y de la Casa Blanca, pues siempre hay como la... Hijo de Dios, tantos misterios, ¿no? Sospecha. Sí. Pero a mí me encantaría así toparme uno de frente. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo nos visitan? Que si no es que ya están ahí. Igual ya están, exacto. Pero qué increíble, ¿no? Porque de pronto, híjole, hay quienes pudieran considerar que la Tierra es el único lugar en donde existe vida, como lo estamos platicando. Es que somos, ¿sabes qué? Pero somos un punto. Exacto. Somos un punto dentro de una galaxia y pueden haber miles y miles y miles de galaxias allá afuera. En fin, bien lo decía el profesor Hawkins. Sí, sí, sí. Yo estoy segura que sí. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo creen? Cuéntenos en redes sociales. ¿Primero qué? ¡Ah! ¡Oh, qué contento! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¿Ok? Ok. ¿Ustedes creen que haya extraterrestres? Que haya video... ¡Ay, es cierto! Me quedé pensando en Chihuahua. Este... ¡Ay, se me acaba de bloquear el iPhone! No. ¿Por qué? ¿El celular? ¿Le intento? Sí. A mí me quería meter al Facebook y al... Al Facebook. Oigan, ¿cómo les fue con las lluvias? Platíquenos. A YouTube lo tengo acá y, por cierto, nos están pidiendo saludos para alguien que está cumpliendo años. Ya se me fue. A ver. Que está en Veracruz. Lo que pasa es que, no sé, algo pasa con mis aparatos hoy. Cuatro, tres, cuatro. Seis de la mañana en punto. Ya sube la alarma que no se le haga tarde en este viernes. ¡Ánimo! Vamos a ver qué hay en la mañana. Leti, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de este caso y qué dicen las autoridades correspondientes. Y ya sube la motocicleta. Así es, hacemos contacto con el hombre del amanecer, Isidro. Y hablando del clima, si usted va a salir de casa, tome nota porque este es el clima en 30 segundos. Hola, hola. ¿Cómo están? Para los que no conocían a Chío, pásate, Chío, por favor. O sea, terminé. Híjole, tuvieron la fortuna de ver a Chío. Regresenle tantito. Ahí salió Chío. La jefa, ¿eh? Chío, te queremos. La jefa. Así es. ¿Qué hacemos hoy? Bien, gracias. Nada. O sea, cualquier cosa. ¿La qué? Cualquier cosa, yo. Yo. Yo también. Yo quiero doble, yo quiero doble. No seas así, Weicho. Yo quiero doble. No seas así. Yo también. Ya, ya, ya. Weicho le mandó un chocolatito. Ah. Virtual. Ah. Justamente. Oigan. Ah, pero, ah, miren a, Zadig. Zadig, el otro jefe. Lo presentamos aquí ya. Sí, es que es todo un equipo. Sí, sí, sí. Ustedes nos ven a nosotras dos, pero, este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y arriba como quince. Todo un equipo. Bueno, la jefa cuenta como por cinco. Sí, sí, sí. O sea, estamos como treinta y cinco, cuarenta. Ay, jefita, mentira, te quiero, te quiero. Los queremos, chicos. Muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, es que estoy. ¿Te caché? Sí, 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 sí. Sí, estoy, sí, estoy. No digo que no. Pero es que estoy hablando con mi hermana. Es mi mejor amiga, me hace reír. Oigan. ¿Cómo están? oigan que ya ya me estás pegando se oigan para comentar 20 sujetos atracaron una joyería en california eeuu si es que a veces de pronto ves series no voy a decir nombres pero que dices guau o sea estrategias para hacer ese tipo de atracos y que efectivamente se organizan entre varias personas aquí en méxico hubo un robo estilo casa de papel y en brasil bueno todos los días y este y sabes que mucha gente también dice seguramente algún ex empleado o alguien que trabaje en este tipo de lugares pudiera hacer que estén involucrados no estamos diciendo que en este o no pero que de pronto pudiera ser porque conocen toda la operatividad a ver cómo es posible no que de pronto llegas justamente a la caja como como la imagen que veíamos ayer que alguien entró directamente a quitar el reloj a un cliente en un restaurante sin llevarse la cartera sin asaltar a nadie más sin llevarse el celular iba por el reloj iba por el reloj me acordé que hace como unos que eran unos tres años en león guanajuato de estas camionetas custodiadas que llevan el dinero que recogen de los centros comerciales de las tiendas departamentales y todo esto son camionetas blindadas camionetas que llevan toda la seguridad llevan custodios y demás en que te gusta 7 30 de la mañana principal vialidad de león guanajuato robaron millones de pesos de una de esas camionetas como incluso traían la llavecita dispararon a uno de los custodios los asaltantes pero todo estaba perfectamente cuadrado todavía las investigaciones continúan pero pareciera que uno de los que trabajaban dentro de estas empresas estaba involucrado en este atraco de millones porque que fíjate nada más es que yo estaba impresionada con ese robo porque pusieron poncha llantas en las siguientes calles en donde las patrullas iban a pasar para alcanzarlos y entonces no los pudieron alcanzar en ese momento porque al momento que pasaban las patrullas se les ponchaban las llantas fíjate que a mí no me impresionan y me da dolor no impresionarme porque eso no es normal y no nos podemos acostumbrar a lo que no es normal pero para lo malo somos muy creativos y muy buenos entonces claro que lo tienen todo medido todo coordinado están cañones pero bueno no les damos ideas hay que anunciar oye vengo vengo el color del asiento de esto en facebook preguntan por monse que si fue que no vino si vino y viene de naranja también no eso rojo rojo pedal tónica ya son las 6.20 de la mañana ánimo en este viernes que no se le haga tarde que suena la moto nos enlazamos con nuestro compañero es parte del gabinete presidencial ahora nos enlazamos con nuestro compañero oscar mendoza quien se encuentra en las calles de la ciudad de méxico óscar donde llegamos a la media y a esta hora de la mañana esta es la información en oaxaca fue el resumen de la media uno este huicho de tantos que dices por qué por qué para qué para que andamos en redes sociales en youtube hoy en yo tengo hoy yo no haya dice será que nina y argelia son robots inteligencia artificial inteligencia artificial robots mira estaría yo durmiendo en mi casa bueno sería tener una doble sí verdad que venga 3 de la mañana dice porque no llueven ay willy en donde andas willy claro que no álvaro cómo va la quiniela hay que aprender a comprar y comer dice israel híjole y variarle hay que comprar para ajustar el bolsillo hay que comprar más productos de temporada y ahí hay que decir oye pero sabes que hasta los productos de temporada han estado en muy mal estado miren sí bueno si al súper la semana pasada los daña y lo que era por ejemplo no era de temporada todo pero lo que me fijé en el mango el plátano frutas no desde hasta la manzana y ya muy feita o sea estaban a bajo precio mira cuál súper fuiste ante aquí a la vuelta es el cable es el cable pero pasa el error porque mira ya me estoy desarmando aquí es el robo se están saliendo los cables del robot ándale es que soy un robot no te he dejado soy un sí soy rebelde gracias rorro sí a ver he encontrado alimentos que ya se están practicando no te puedes echar un café no te puedes echar un café Y luego, hay que hacer Wichao aquí. A ver, dame más tips para... Wichao, ¿qué haces aquí? En avance, 20 segundos. Este, ¿y qué otro tip? Te estás saliendo de aquí. 8, 7, 6. Comértelo rápido. Comprar puntual, o sea, yo, a ver, en el día, en la semana. 6 de la mañana con 41 minutos, en unos momentos más, en Hechos AM. Una historia que tiene que ver, porque sí nos representa. Es un mexicano muy chiquito, desde pequeño está poniendo en alto el nombre. Y que te piquen, o sea, que te lo corten. Ajá. Exacto, el pedazo que tú necesitas. Yo creo que me hace falta eso, organizar las compras exactas para la semana, porque de pronto compro como... Uy, yo soy toda una mamá de casa. Sí, ya vi. Sí. Es que me quedé acostumbrada a comprar en mucha cantidad, y entonces, no. Y la semana pasada... No compré chayote porque lo ubicaron. Sí. Pero bueno. ... La mañana de fútbol solo llegará el tercer partido y de regreso a la casa. Saludos desde San Vicente, Chicoloapan. Sergio López. Es probable. Sí. No hombre, no, yo creo que no. Yo creo que sí pasamos a la siguiente fase. yo tengo mis dudas además nos tocó un grupo no hay que subestimar, es verdad pero no hay de los grandes ahí es un grupo superable, sí o sea, porque Ecuador no es la gran potencia ni Jamaica ni Venezuela mucho más pero Jamaica ya te cuesta trabajo hasta en el estadio Azteca todos los va a costar trabajo Venezuela hoy está en su mejor momento histórico todos pensamos Venezuela y esos juegan béisbol pero Álvaro solo han habido tres partidos de eliminatoria o sea, tampoco es como que bueno pero están ahí y empataron con Brasil en Brasil yo quiero ver si nosotros le empatamos a Brasil la selección B de Brasil nos ganó acá se combina excelente momento de Venezuela excelente momento de Ecuador Jamaica que siempre con un momento muy malo de México y si, miren, es que no se ve Álvaro no manches, ya bajé en la de déjame fijar déjate, digo en qué lugar vas en la penca ya vi 10 en el 10 bajé yo estuviste en nada hasta el 70 yo veo y yo dije bájate no por eso en el 95 era mi resultado y van y lo empatan los otros oye, pero ibas como en el 18 15 subiste al 10 yo ya yo estoy en el 18 ya si, todos suben menos Argelia y Aurora la jefita que no no de espera 6.44 de la mañana estamos de vuelta que no se le haga tarde en este viernes y ánimo ya cerramos la semana ya de muy hambre vámonos con Cariana Colmeneros tiempo de los deportes Álvaro López ¿cómo estás? se me dejó en los tacos a mí también y a esta hora no me da hambre pero esos tacos se me dejó mira lo que dice Israel México llega eso es lo que te iba a preguntar o sea que también esa exactitud para poder hacerlo porque en cualquier momento atrás como yo no lo voy a hacer rocas yo lo veo y lo disfruto muy bien y que nadie lo haga en su casa sí, por favor Álvaro, muchas gracias cuídate por favor ningún reto fin de semana mañana hay Cáscara mañana hay Cáscara mañana hacemos la apuesta México-Jamaica si nos da tiempo mañana vamos a apostar no, bueno este, Quiniela en fin yo no quiero apostar no, no, no ya por eso para eso cambié de tema gracias, miren no hablemos mejor de Quiniela con Álvaro López pero si hablemos de Cazú porque el drama sigue vuelve a ser tendencia en redes sociales es que si no es una cosa es otra yo ya no sé qué creerles pero es que esta vez parece que le encargo de nueva cuenta a la cigüeña antes de irnos estas son las rapiditas yo no creo pero bueno coméntenos ustedes en redes sociales mientras tanto ya nos vamos pero nos vemos el día lunes eso, bonito fin de semana para todos mañana los vemos papás puntuales ellos saben están listos quédense con ellos bonita bienvenido